Buenos días, buongiorno. Son las cinco y cuarto de la mañana aquí en el aeropuerto por el viento inmobiliario. O sea que no paramos porque aquí el mes está terminando, nos están esperando en inmobiliarias para empezar aventuras y situaciones impresionantes. Nada, ahora solo darte buenos días para que tú también puedas empezar tu día con fuerza y mucha energía. Sígueme porque esta semana, exactamente mañana, estaremos con los compañeros de Zaragoza con un curso interesante del marketing viral y la semana que viene también con otro compañero que luego te explicaré. Chao.